Ante la atenta mirada de Naciones Unidas se han reanudado en Suiza las negociaciones para lograr la reunificación de Chipre. Se trata de dar el último impulso para lograr superar la división de la isla, una división que se prolonga ya desde hace 42 años. Tras una semana de receso, las dos partes se han sentado de nuevo a hablar. El presidente greco-chipriota Nikos Anastasiadis y el líder turco-chipriota Mustafa Kinsey han retomado el diálogo con la mirada puesta en finales de año, cuando según la acordado deberían llegar a un entendimiento. Ambas partes están de acuerdo en que el Chipre unificado será un estado federal, bizonal y bicomunal con dos estados constituyentes, pero aún no en qué territorio corresponderá a cada comunidad. Chipre está dividido desde que el ejército turco invadió en 1974 la parte norte de la isla en reacción a un golpe de estado que supuestamente pretendía unir el país a Grecia.